... Se cumplen 20 años de unas jornadas que nos acercan... ...lo más novedoso en la fotografía, la edición y el diseño... ...una gran oportunidad para conocer de cerca... ...a profesionales de gran nivel. Me impresionó mucho conocer al primer premio Pulitzer. En esta edición, el arte de la fotografía ha estado a cargo... ...de todo un maestro y antiguo profesor de la Facultad. La fotografía, hoy día, entre los miles y miles de imágenes... ...que consumimos, cuando una foto se destaca... ...es porque es verdad que por sí sola es capaz de informar... ...de impactar y de emocionar. De la fotografía más tradicional a las nuevas fórmulas... ...para que las imágenes nos resulten más atractivas. El diaporama es un audiovisual que se hace con imagen fija... ...es decir, tú puedes hacer una filmada. Normalmente, cuando se han digitalizado... ...como estaba muy desarrollado los programas de montaje de vídeo... ...pues entonces los estamos haciendo como programas de montaje de vídeo... ...pero realmente es imagen fija, mezclada con música. A veces lleva texto, a veces lleva locución... ...entonces yo creo que es muy poderoso. El fotoperiodismo se ha adaptado también a los nuevos formatos digitales. Yo creo que el mucho más multimedia en general... ...la cantidad de contenido multimedia en un rango muy amplio de multimedia... ...desde el vídeo a infografía animada, a textos dinámicos... ...yo creo que también va a haber muchísima más escritura realizada por máquinas. Un futuro, el de la prensa, que al igual que el de la fotografía... ...seguirá en constante evolución.